Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Felicidades, feliz año nuevo, estamos en enero todavía. Infinity tuvo un año increíble, un año récord, obviamente por parte, en muy buena parte por tu trabajo de ustedes, ¿no? El diseño, los datos de más atractivos, este Q60 lo manejé y es increíble, ¿no? Felicidades. Pero una cosa que quiero hablar contigo, que fue muy importante, me imagino, personalmente para ti, fue lo que hiciste el año pasado con este auto, ¿no? Cuba. Cuba. Sí. Cuéntame un poco. Bueno, un cuento largo, pero recibí una llamada de reportera, y quería ir a Cuba. Bueno, yo no le di mucha atención porque es imposible, porque esto fue así. Claro. Y bueno, entonces de repente me dicen, vamos, y Nick, y Kyle, me dicen, let's go. Y yo, ok, ok, emocionalmente un poco complejo. Difícil situación. Difícil porque yo fui, yo quiero ir porque ver las calles. Nunca había sido, ¿no? Nunca. A ver, porque yo tengo un blank de la vida de mis padres. Claro. De a dónde vivían, a dónde fueron a los colegios, y eso es completamente de foto, ¿no? De verdad. Pero cuando llegué ahí, emocionalmente muy, muy pavado. Claro. Porque fui a la casa de mi mamá. Wow. Y por casualidad no tenía nada de ahí, en casa del gobierno, y me dejaron entrar, y me senté en la hierba. Y me senté en la hierba porque me pude imaginar a mi mamá, con 11 años, jugando con las hermanas. Una película, ¿no? Estoy emocional. Entonces me fui a la Vía Nueva, que es la universidad de mi papá, en el estudio arquitectura, y cuando entré a un edificio que no lo están usando, se está caído. Destruido. Pero vi, cuando vi los stairs. Las escaleras. Las escaleras. Wow, tremendo viaje, tremendo experiencia. Imaginé a mi papá, 19 años, cogiendo para ir a las clases. Pero esa parte, de verdad, me afectó mucho. Claro. Pero una buena experiencia, me imagino, ¿no? Sí. Que realmente es una cosa única, ¿no? Que mucha gente a veces no entiende. Más allá de la política, hay seres humanos con muchas emociones, ¿no? Sí, porque también llevando el carro, que fue mi primer carro como jefe de Tennessee. Y ser un cubano, cubano-americano, creo. Soy el DNA mío, ¿eh? Tu sangre es cubana. Completamente cubana. Y este es el producto de la dirección de un cubano. Ya. Y la herencia de tus padres, también. Mi papá arquitecto, mi abuelo, Max Borges, era un arquitecto de mi familia. Claro. Y ir a la propia cana que él diseñó con el carro que yo diseñé. Enseñar el compenso. Wow. Qué linda historia. Sí. El auto ha sido un éxito total, ¿no? Hablamos con Claudia Marquez, la gerente de ventas, y el trabajo tuyo se ha reflejado en grandes ventas. Así que todo muy bien ahí. Sí, sí, estamos en un camino. Ya. Vamos a hablar un poco de este que está al fondo, que es un prototype, pero ustedes siempre hacen conceptos que son muy cercanos a producción, ¿no? Sí, te puedo dar un secreto. Ok. Que si le ponemos un número, el concepto está cerca de la verdad. Oh, wow. O sea, que si es un QX Inspiration, significa que es un tema que no es más que lo mismo. Claro. Que no es más que lo mismo. Todavía está en la imaginación, sí. Pero que si tienen un número, o QX 50, concepto, significa momento que sí. Estamos cerca. Excelente. Así que, bueno, yo sé que no nos puede dar más secretos que eso, pero felicidades otra vez realmente me... Yo cuando vi la noticia principalmente dije, wow, qué linda historia y quería hablar contigo de eso. Así que muchas gracias por compartirlo y seguramente viene más éxito para Infinity, ¿no? Gracias, Alfonso. Felicidades otra vez.